4 argentina celebró la producción del motor puma número 200.000 en su planta de general pacheco que fue inaugurada en 2011 de allí salen los propulsores diesel que equipan a la nueva ranger que como se sabe es fabricada en argentina los motores que for produce en pacheco son el tdc y 3.2 de 200 caballos y 470 newton metro además del puma tdc y 2.2 actualizados recientemente para alcanzar los 150 caballos y 375 newton metro de torque la capacidad productiva de la planta es de 232 motores diarios que están conformados por 550 piezas en su manufactura se involucran 160 personas y diferentes robots los motores puma impulsan a la nueva ranger y se exportan a brasil para equipar a los productos troller fabricados en la planta de fortaleza y vehículos de toda la región incluyendo méxico ecuador colombia chile uruguay paraguay perú y bolívia